Gracias queridos amigos y lo prometido es deuda, llegó la hora de torturarnos, ahora sí que al estilo navideño, porque tenemos aquí en vivo y en directo, gracias como siempre agradeciendo el tiempo de mi querido Chef Vargas, que siempre es muy complicado y siempre en estas épocas pues todavía más, no mi querido Ricardo, cómo estás, bienvenido, muy buenos días mi querido Chef. Jorge queridos amigos, excelente martes para todo, para todos perdón, estoy aquí a todo vapor, estamos el equipo que trabaja aquí a mi lado, pues preparando para brindis y todo lo que tenemos, entonces no quise faltar a la cita con ustedes, verdad, y pues no me quise perder esta participación para verlos qué tal van a sufrir, Jorge. Te vemos, te vemos mi querido Richard, de hecho este, no por balconearte, verdad, pero no podíamos regresar del corte porque estábamos aquí esperando que tuviera el tiempo mi querido Chef, pero es algo que le agradecemos específicamente por la carga de trabajo que siempre tiene y especialmente en esta temporada, pero como a mi querido Ricardo le gusta torturarnos en vivo y en directo, pues cuando menos le debemos eso en contraparte a toda la tortura que nos proporcionó este año, la cual estamos inmensamente agradecidos, somos los únicos que agradecemos al torturador, que lo hace de una manera deliciosa cada martes y hoy pues estamos en contexto, mi querido Chef, con esta receta para justamente lo que viene, cuéntanos. Sí, porque son dos recetas las que vamos a preparar en esta ocasión, una viene el pavo al horno y su salsa, el gravy, como le llamamos en cocina, verdad, que es la salsa con la que se sirve, y la segunda receta es el relleno, yo lo hago por separado, habrá ya más, al final lo podemos explicar con más calma, habrá quien rellene el pavo y lo meta hacia el horno, pero bueno, yo horneo al pavo por separado, hago la salsa y aparte hago el relleno. Eso es todo mi querido Richard, pues vamos a ver al guajolote al horno primero, si no tiene inconveniente y ya después nos seguimos con la receta del relleno, ya tapó su teclado mi querida Leto, con triple cubierta, háblanos de aquí Richard. Disyuntiva presenta ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente, Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida y en esta ocasión de la cocina internacional presento ¿Cómo elaborar un exquisito pavo al horno? Estamos próximos a la celebración de la fiesta de Navidad y Año Nuevo y algunos de ustedes me han solicitado esta receta que con gusto les comparto. Les invito a suscribirse, comentar y compartir. Si el video es de su agrado, me regalen un like. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. Un pavo de aproximadamente 9 kilos y medio. 50 gramos de ajo. 350 gramos de cebolla en trozo. 2 cucharaditas de pimienta negra recién molida. 2 cucharadas de sal de mar. 1 lata de leche evaporada de 360 gramos. 250 gramos de cebolla. 2 galones de vino blanco. 250 gramos de mantequilla. 500 gramos de tosino ahumado. Para el gravy requerimos las menudencias del pavo. 1 litro de consomé de pollo hirviendo. 100 gramos de mantequilla. 50 gramos de harina. 1 taza de vino tinto. Es necesario marinar el pavo 24 horas antes de hornearlo. En el vaso de la licuadora colocamos ajo, cebolla, pimienta y sal y procedemos a licuarlo. No agregar ningún líquido. Poco a poco lograrás elaborar un puré con todos los ingredientes que hemos puesto en el vaso de la licuadora. Colocamos el pavo en un recipiente hondo de plástico o de peltre. Untamos con todos los ingredientes que hemos licuado perfectamente por todos lados. Cubrimos el interior de la pechuga con la mantequilla. Cortamos la cebolla un poco y la introducimos dentro de la pechuga. Procedemos a inyectar el pavo con la leche evaporada por todos lados, principalmente inyectando la pechuga. Agregamos el vino blanco para cubrir perfectamente el pavo. Cubrimos con papel plástico para alimentos y conservamos en refrigeración 24 horas. Es necesario voltear el pavo cada 2 horas para lograr un marinado parejo. Recuerda que debe de quedar en refrigeración. Transcurrido el tiempo de marinado, escurrimos el pavo. Y procedemos a cubrir la pechuga con las tiras de tocino sujetándolas con mondadientes tal y como lo apreciamos en el video. Colocamos 3 cucharadas de harina dentro de una bolsa para horno. Colocar el pavo dentro de la bolsa. La sellamos y colocamos dentro de una segunda bolsa. Llevamos a horno a 175 grados de 4 a 5 horas. Yo utilizo 30 minutos por cada kilo de pavo que estoy horneando. En caso de que en tu localidad no encuentres bolsas para horno, puedes utilizar una charola honda. Colocas el pavo ya cubierto con el tocino y cubres con papel aluminio con el brillo hacia adentro. Es importante que el papel no toque la superficie del pavo. Sellamos muy bien el papel aluminio en la orilla de nuestra charola y llevamos a horno de igual manera a 175 grados centígrados de 4 a 5 horas. Recuerda que el tiempo de horneado es de 30 minutos por cada kilo de pavo que estemos horneando. Retiramos el pavo del horno, abrimos la bolsa y retiramos las rebanadas de tocino. Llevamos nuevamente el pavo al horno a 200 grados centígrados durante 10 minutos para que dore un poco la piel. Drenamos el jugo de cocción del pavo y dejamos enfriar. Para el gravy, colocamos las menudencias dentro del consomé de pollo y dejamos en cocción 20 minutos aproximadamente. Una vez cocidas, retiramos de la estufa y dejamos enfriar. Cuando el jugo de cocción del pavo ha enfriado por completo, la grasa se cuaja. Es necesario removerla y llevamos a calentar el jugo. Licuamos el consomé con las menudencias de pollo. Colocamos una cacerola a fuego medio y agregamos mantequilla y harina y doramos ligeramente moviendo constantemente. Incorporamos el jugo del pavo y movemos para evitar que se hagan grumos. Añadimos el jugo de las menudencias licuadas y dejamos en cocción meneando constantemente. Hervimos durante 5 minutos y añadimos la taza de vino tinto dejando hervir 3 minutos más. Ya frío el pavo, lo rebanamos y lo colocamos en bolsas de alto vacío. La sellamos y posteriormente caliento a baño maría durante 30 minutos aproximadamente para evitar que la carne del pavo se seque. Una vez caliente el pavo, lo servimos acompañado con el relleno y el gravy. Espero que esta receta sea de tu agrado. Te invito a elaborarla, comentar y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Felices fiestas y hasta pronto. ¡Gracias! Mira nada más, mi querido, que filetitos de pechuga tan ricos. Y decías esto para que no quede reseco, ¿verdad? Porque con tanto horno, mi querido, luego puede llegar a resecarse un poco la carne del pavo, que de por sí es un poquito seca, ¿no? Así es, porque, digo, depende de la edad del guajolote, que en esta época cambia de nombre y se llama pavo, ¿verdad? Ajá. Pues la carne sí es un poco más seca y sobre todo la parte de la pechuga. Entonces, lo que nos va a ayudar a darle jugo es inyectarle, sobre todo en la parte de la pechuga, la leche evaporada. Y, bueno, posteriormente, lo vamos a cubrir con las rebanadas de tocino. Y esto nos va a ayudar a que la pechuga se esté bañando con el jugo del tocino, con la grasa que está escurriendo del tocino. ¡Hija! Y va a evitar, al mismo tiempo, que la piel vaya a quedar demasiado dorada por el tiempo que tarda en el horno. Para eso nos sirven prácticamente las rebanadas de tocino. Un día después, como lo vieron en el video, se saca de las bolsas, del horno se saca de las bolsas, quitamos las rebanadas de tocino, estas las pueden consumir en cualquier otra cosa, y metemos nuevamente el horno a 200 grados para que la piel dole un poco y tenga mejor presentación nuestro platillo. Y, por ejemplo, el gravy, pues utilizamos las vísceras, lo que son los cigarritos, las muñecas, eso le va a dar el sabor y el color al gravy. El gravy, no. Hay muchas también, no les gustan las vísceras, pero realmente no tiene un sabor, es exquisita la receta, José. Sí, 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 ya lo creo que sí, mi querido Ricardo. Y además, eso no es todo. Hay tortura por doble partida, porque pues un pavo sin relleno, pues como que no, ¿verdad? A pesar de que, bueno, hay muchas formas de prepararlo, yo creo que lo más tradicional o el más hecho es el pavo relleno, ¿no? Pues vamos a proceder ahora a torturarnos con tu receta sobre el relleno, mi querido Ricardo. Claro, sí que sí, Jorge, adelante, aquí estoy con ustedes, estoy dándole la limpieza de camarones que tengo que preparar, pero aquí estamos al pie del cañón, Jorge. Camaroncitos, camaroncitos, qué rico. Bueno, vamos a ver tu video del relleno y regresamos también para los comentarios. Adelante, amigos. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión de la Cocina Internacional presento Cómo elaborar un exquisito relleno para pavo, el cual te servirá para acompañar el pavo al horno en estas fiestas próximas de Navidad y Año Nuevo. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. Un cuarto de taza de aceite de olivo Doce gramos de ajo Doscientos cincuenta gramos de tocino ahumado picado Doscientos cincuenta gramos de carne molida de cerdo Doscientos cincuenta gramos de carne molida de sirloin Doscientos cincuenta gramos de jamón de pierna picado Un cuarto de cucharadita de sal Doscientos gramos de ciruela pasa picada Una y media cucharaditas de azúcar Dos cucharadas de salsa inglesa Doscientos cincuenta gramos de aceituna verde sin semilla Doscientos cincuenta gramos de nuez en trozo grande Doscientos cincuenta gramos de almendra sin piel en trozos Una taza de vino blanco Y una taza de caldo de pollo A fuego medio colocamos una cacerola Agregamos el aceite de olivo Y los ajos Y dejamos dorar perfectamente por todos lados Una vez dorados los retiramos de la grasa Incorporamos el tocino y doramos ligeramente Añadimos la carne de cerdo Y dejamos cocer diez minutos Tratando de desbaratar por completo Todas las bolas que se formen Añadimos el sirloin y el jamón Y dejamos cocer por diez minutos Recuerda desbaratar muy bien la carne Añadimos las ciruelas pasas La sal Salsa inglesa Aceitunas Nuez Almendra Y azúcar Y dejamos en cocción durante cinco minutos Añadimos el vino blanco Y el caldo de pollo Y el caldo de pollo Dejamos en cocción diez minutos más Meneando constantemente Una vez cocida La retiramos del fuego Y mantendremos caliente O bien Si lo deseas Puedes dejar enfriar Conservas en bolsas al alto vacío Y calientas a baño María Este relleno Nos sirve para acompañar Nuestro pavo Espero que esta receta Sea de tu agrado Te invito a suscribirte Comentar Y compartir Y nos vemos en un próximo video Felices fiestas Híjole Mi querido Chef Que ricura Ahora si que A esta se me estaba saliendo La baba Carnita de cerdito Y Y cirlón La combinación El tocinito Jamón Todo Todo juntito Y para adentro Con un bolillo doradito ¿No? Que delicia Mi querido Ricardo Si Jorge Esta es una variedad De rellenos Digo En todas las familias Seguramente Tienen su Su receta tradicional Hay rellenos Que se les pone En higa de pan Hay rellenos dulces Este que era dulce Por las Entre dulce y salado Por la combinación De De las cirolas Pasas Y las aceitunas Y bueno Hay rellenos Que son únicamente salados Hay rellenos Que son únicamente dulces Y ajos En gusto Se rompen géneros Y la variedad De rellenos Va a ser Pues muy vasta Por sí Sí Ya lo creo que sí Mi querido Ricardo Ya con El complemento De la carranita Bien jugosa Del pavo Pues una combinación Excelente Mi querido Ricardo Con esta receta Que nos estás Hoy proporcionando Decíamos para que Pues sí Ya sea uno Que quieran tomar La opción De De intentar A veces Otro Otro toque Hay muchas recetas Tradicionalmente Pues estas son Las que van pasando De De generación En generación La receta De la mamá La hija Y así Y así se sigue Este La receta En el modo De preparar El pavo Los romeritos Las ensaladas Mi querido Ricardo Que es otro también Otro frente Excelente Las ensaladas Dulces Las de manzana Todas estas Exquisiteces Que tenemos Oportunidad De De acompañar A veces Nos falta Espacio En el container Para empacarnos Pero bueno Sobre todo El recalentado Que ¿Cuál es tu teoría Con respecto Al recalentado Mi querido Ricardo Porque luego saben Todavía mejor Si hay algo En la preparación Que Que haga Que Que nos sepa Más sabroso O nada más Son ideas Mi querido Richard No definitivamente Si es verdad Porque los sabores Se van concentrando Esto yo lo aprendí Desde niño Mi abuela Alguna vez Les platiqué Que tenía Una cocina De comida corrida Y ella siempre Empezaba Por las mañanas Lo primero que hacía Era la sopa La sopa de fideos Una sopa aguada Y era lo primero Que hacía Porque la sopa Tenía que reposar Para que al mediodía Que llegaran los clientes La sopa estuviera Con un sabor Mucho mejor Eso es lo que pasa Se concentran Los sabores Es por eso Que el recalentado Siempre va a ser Mucho más sabroso Que Digo Hay algunos platillos Que se tienen Que consumir Al momento Como un filete Que te hacen A las grasas Eso no lo puedes dejar Para el día siguiente Pero todo lo que está En salsa Todo lo que va Acompañado Con alguna otra Otra salsa Algún aderezo Definitivamente va a ir Tomando mejor sabor Al paso de los días Yo por ejemplo Mi madre Que en paz descanse Se acostumbraba En familia A hacer los romeritos Que son muy típicos Del centro del país Ajá Y yo Amaba Al día siguiente El día de navidad El día 25 Hacerme una torta De romeritos Pero fríos Ah O sea Yo frío Si para mí Es lo máximo Que te puedas imaginar Lo mismo Que el bacalao Oye Es poco caliente Pero para mí Es mucho mejor En torta Y frío Frío Pero ya va el gusto De cada quien Eso Si no Pues eres de los míos Mi querido Richard Justamente Tú si sabes Maestro De maestra Que rico Ahora si que Híjole Fue tortura Dios te perdone Por torturarnos En navidad En vísperas de navidad Mi querido Ricardo Dios te bendiga Mi querido Ricardo Por tu Enorme generosidad Que has demostrado Siempre Aquí como un Gran colaborador De De disyuntiva Como un gran amigo Como un gran Gran apoyo Y de veras Como una persona Generosa En todos los sentidos Mi querido Ricardo De verdad Decimos siempre Con muchísimo cariño Y con muchísimo respeto Que contar contigo Mi querido Ricardo Es para nosotros Una bendición Y por ello Te deseamos Que todas esas bendiciones Se te multipliquen Para ti Para todos los que te rodean Para todos tus seres queridos Mi querido Ricardo De verdad Te queremos mucho Te deseamos muchas felicidades Querido Ricardo Gracias por esta tortura De cada martes De verdad Que eres de los activos De lo que enriquece Esta plataforma Y tu público Te disyuntiva Te disfruta Muchísimo Cada martes Querido Ricardo De verdad Una delicia Todo lo que Aquí Nos ofreces Cada martes Querido Ricardo Gracias por ello Gracias Pásatela Muy bien Y de verdad Dios te bendiga Querido Ricardo Muchísimas Muchísimas gracias Gracias Y bueno Regresando a la receta Ahora si que nos dejas Como siempre Con el antojo A todo lo que hay Ya queremos Que sea noche buena Ja 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 Era Jorge Agradezco Antes que nada Tus palabras Gracias Sabes que es El mutuo El sentimiento De amistad Y de cariño Que nos tenemos Hace un buen tiempo Que nos conocimos Y bueno Todo empezó De la nada Y aquí estamos Después de Un buen de programas Quiero contestar Una pregunta De Quetzal Y me preguntan Sí, sí La única que alcancé A leer No sé si haya Más dudas O preguntas Pero El vino En el que se Marina el pavo No se puede No se puede utilizar Quetzal Porque ya El vino El pavo Se marina En ese vino Para que suelte Los sabores Y los olores Que llega a tener En ocasiones La carne de pavo Entonces ya No es recomendable Utilizarlo Para cocinar Ok Hay que utilizar Un vino nuevo Para lo que es El gravy Y así Vas a tener Un gravy exquisito Y bueno Jorge Pues al fin A todo el equipo A todo el auditorio Muchísimas gracias Por todo Por todos Sus buenos deseos Vayan Mis mejores deseos Bendiciones Se multiplican Para ustedes Y todas Sus familias Para Iván Para Daniel Para ti Jorge Para todos Los que están Siempre siguiendo El programa Que no Me quedaría corto En los nombres Y para todos Los colaboradores Que juntos Hacemos que La iniciativa Continúe Dios los bendiga Pasen una Excelente Navidad Y que el próximo Año venga lleno De muchas bendiciones Mucha salud Y sobre todo Mucha fuerza Para todos Y los que la necesitamos Eso es todo Mi querido Ricardo Eso es todo Muchísimas gracias Desde luego Y pues si Aquí nos veremos El próximo día 6 de enero Mi querido Este Ricardo Ya este Con Con la rosca Sobre la mesa Probablemente A ver este A ver si mi querido Checo Que Ya ves que hace el favor De prepararla Se acuerdan Nosotros que ahora No lo he visto ¿Verdad? Quien sabe donde ande Pero si no Pues nosotros Aquí estamos Mi querido Chef Y puestos para La tortura Del 7 de enero Del 2020 Fíjate nada más 2020 Mi querido Ricardo Algo que se veía así Como que Una fecha Casi casi Para la ficción Y ya llegamos Ahí Bueno Nos faltan unos días Primero Dios diría Mi madre Pero pues ya prácticamente Está aquí Mi querido Ricardo Ahí te esperaremos Como siempre Gracias querido amigo Un abrazo Fuerte y fraterno Y gracias por esas Deliciosas torturas De cada martes Un abrazo fuerte Para todos Dios los bendiga Y nos vemos Primeramente Dios en el 2020 Felicidades a todos Gracias